Hace cuatro años estuvimos a punto de concretar una hazaña, una gesta que hubiese trazado un camino muy distinto al que debíamos atravesar. Pero un detalle no lo permitió. Un pequeño error, una avivada. Llámalo como quieras. Yo no lo olvido. A mí me dolió. Ustedes se preguntarán por qué hoy esta historia es diferente. La pregunta es, en verdad, es cómo la hacemos diferente. No se trata de quién fue convocado o quién quedó fuera. Se trata de que hoy son estos los 24 elegidos para representarte a ti, a mí, a todos. Es momento de creer. ¿O acaso no confías en la muralla ecuatoriana? Las nuevas manos del Ecuador. Máximo Vanguera. La jerarquía internacional y reflejos del Dida Domínguez. La juventud y potencial del Flaco de Ambone. La potencia y fundamentos del Diablito Achillier. La sabiduría y bazooka del capitán Walter Ayoví. La imponencia del pelusa Diego Armando Calderón. La categoría, velocidad y anticipo de Jairo Campos. La maestría forjada en los años Sombra Espinosa. La sola presencia del patrón Jorge Guagua. La velocidad y gambeta de hormiga Paredes. Y la fundamentada zurda de Frickson, el guerrero Erasio. No puedes dudar de nuestras fuerzas de avanzada. Los músculos y la bomba del mortero Castillo. La improvisación y recursividad técnica de la liebre Renato Ibarra. El don de caza del perro Osvaldo Minda. Las punzaciones de turbina de Jefferson Montero. La capacidad de gestión y desdoble del zar Christian Novoa. La fuerza incontrolable de Pedrito Jul Quiñones. Los dos corazones del símbolo Luis Fernando Saritama. Del erudito Edison La Luz Méndez. Y menos de un elegido por los dioses del Olimpo, el expreso amazónico Luis Antonio Valencia. Debes creer en nuestras tropas especiales. Hay calidad, gol y recursos en... El impredecible manejo de la yoya lloví. La fuerza y arrastre letales del chucho Cristian Benítez. La picardía del joven maravilla Joao Rojas. Y el ímpetu para ir adelante del chivo Cristian Suárez. Yo sí creo que ellos son los mejores porque están aquí y ahora. Listos para jugárselas por Ecuador. Como me la juego yo, como te la juegas tú día a día. Como dije antes, es momento de creer. Hay selección. Juntos somos Ecuador.